Si se están preguntando qué está ocurriendo en los mercados, Mark Riberg, fundador de Black versus Raya, que estamos asistiendo a una semana de consolidación en la que las bolsas siguen demostrando que hay que aprovechar cualquier oportunidad para comprar. Como argumento se fija este experto en la declaración ayer de Janet Yellen en la que dejó claro que la Reserva Federal seguirá apostando por una política monetaria acomodaticia durante el tiempo que sea necesario. ¿Pero qué sucederá con los mercados en 2014? Mark Riberg explica que seguiremos conviviendo con la volatilidad y con la eterna duda de qué sucederá en el IBEX 35 si se desploman las bolsas americanas. El cofundador de Black Bear explica que a pesar de la enorme volatilidad el selectivo español sigue mostrándose intratable y en este sentido tiene claro que la superación de los 10.150 puntos máximos de hoy marcaría las intenciones de los alcistas de buscar la zona de los 11.000 puntos. Por ello propone una cartera que sobrepondera bancos y sectores cíclicos y que está formada por 13 valores que son Amadeu, Yastel, Telefónica, Gas Natural, Aberti, Banco Sabadell, BVA, Arcelor, Mítar, Bank Inter, OHL, Gamesa, N, Chetales y Mafre. Gracias. 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 Gracias.